Como ya es tradicional, la pastoral penitenciaria de la diócesis de San Isidro de El General llevó a cabo un pequeño encuentro en donde participan los privados de libertad del Centro Semi-Institucional de Pérez Celedón. La actividad se realizó en Casa Sinaí y esperaban a unas 300 personas, sin embargo, llegaron menos. Aquí estuvieron privados de libertad como Melvin Colaya, vecino de la Cuesta de Corredores, quien fue detenido por venta de drogas. Ahora está en el Centro Semi-Institucional y esto le permite trabajar para ayudar a sus hijos. La condena mía era de ocho años y gracias a Dios, primero que nada, agradecerle todo a lo omnipotente que me dieron un beneficio, el beneficio que estamos gozando. Estuve 20 meses en la cárcel y estoy gozando ahora del beneficio de dormir una noche cada 15 días en el Semi-Institucional. También Daniel Flores, privado de libertad, asistió a la actividad desde Golfito. En su caso también está en el centro y llegó a prisión por tráfico de drogas. Está muy bonita la actividad, es la primera vez que estoy en una actividad de estas y le doy gracias a Dios y a la directora que por ellos estoy ahí, sin el penal. Ahí yo soy misceláneo, ahí les ayudo a ellos con el aseo y todo. Le doy muchas gracias a Dios y a ellos. Trabajar con mis tíos, si ellas me dan la oportunidad de trabajar con ellas. Sí, falta año y medio, pues contar 8 años. La intención de la actividad era compartir con ellos en una eucaristía que en esta ocasión fue presidida por el Obispo de Mérito Monseñor Hugo Barrantes. También compartieron un almuerzo. La actividad es un trabajo que realizamos durante el año como cierre hoy para los beneficiarios de Semi-Institucional del Centro de Adaptación Integral de Pérez Ledón. Ellos vienen y visitan el centro para firmar y dormir una noche. Entonces, este día ya cerramos nosotros con ellos el programa que hacemos de parte de la Iglesia Católica, pero tampoco solo católicos hay aquí, sino que nosotros respetamos su credo y entre todos nos tratamos bien, gracias. La pastoral penitenciaria pertenece a la pastoral social y trabaja con los privados de libertad de los centros institucional y semi-institucional de Pérez Ledón. La pastoral penitenciaria es un voluntariado, primero que todo, de la Iglesia Católica. De parte de la Iglesia Católica pertenecemos a la pastoral social. Lo único es que es una ramita de la pastoral social. Nosotros trabajamos con un plan de trabajo en el centro interno. Tenemos un plan de trabajo organizado por fechas. En los próximos días esperan realizar una actividad, pero con los hijos de los privados de libertad.